¡Ey! ¿Qué hay de nuevo? Bienvenidos a un nuevo video de Voxtification. Muchas gracias por apoyar al canal y suscribirse. También, obvio, por ver los videos y darle like. Si tú, tú que nos estás viendo por primera vez y aún no estás suscrito a este canal, bienvenido. Te invito a que te suscribas porque se vienen cosas muy chidas. Y síguenos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo por aquí y abajo en la descripción del video. ¿Extrañaron esta promoción? Pues ya está de regreso. Ya está por culminar, así que aprovechémosla al máximo. Muy bien, entonces procedamos a abrir estas envolturas de Doritos. Ok, no nos salió nada en esta. Muy bien, vayamos por otro empaque. Que por cierto, ¿ustedes ya consiguieron todos los empaques? Nosotros aún no. Las hemos estado buscando, pero todavía no. Pero bueno, miren, aquí nos salió un tatuaje. Vamos a abrirlo de una vez. ¡No! ¡Qué tragedia! ¡No puedo creerlo! Se rompió. No, hombre, ya te pases de la vez. Bueno, ni modo. Vayamos por otras. Oigan, por cierto, este sábado es la DC Fandom. Otra vez. ¿Qué creen que venga? Está muy chido este sticker. Y aquí tienen el código. Oigan, a mí ya me llegó el correo de los premios que nos hemos ganado. Así que estén al pendiente del canal, pues en cualquier momento subiré el video cuando nos llegue. Obviamente, algunos de los premios de la semana 1 y 2. Oigan, este está bien chido. Está con ganas. Este es el 31 de 60 y aquí tienen el código. Muy bien, muy bien. Ok, veamos. A ver. Ah, miren aquí otro sticker. ¿Qué será? Ah, es el mismo. 31 de 60. Y aquí tienen el código. ¿Ya han ganado algo ustedes? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Ah, nos salió Douglas. Otra vez el repetido. Y luego nos salió feo. Pero bueno, lo bueno es que ya lo tenemos dos veces más. Y aquí tienen el código. Y aquí tienen el código. Y este sticker que está con ganas de la armadura de Wonder Woman. Y aquí tienen el código. Está muy cool. Y miren esta sorpresa que les tenemos aquí por ser semana DC Fandom. Ah, espérenme, déjenme, encuentro una vasija. Andamos bien DC. Miren nomás Aquaman. Pero miren, primero el empaque. Esta promoción creo que ya había salido. Que son 20 juguetes muy cool. Así dice aquí. Y como que aquí una parte de un cómic. Este momento de mi vida se llama felicidad. Muy bien. Y lo que podría tocar. Así que vamos a ver qué nos toca. Oigan esto igual va a estar. A ver. Como que no quieren salir. Bueno miren, nos tocó esto. Que no sé qué es. Vamos a averiguarlo. Bueno, antes de abrir este vamos a abrir este. Miren aquí está el empaque de Cyborg. Igual lo mismo. De Teen Titans Go. La serie animada de DC. Ah, miren aquí está. Lo que nos tocó. Y más Voila. Muy bien. Ahora sí vamos a ver lo que nos tocó. Miren esto fue lo que nos tocó. Un Cyborg. Una figura de Cyborg. Y de hecho miren aquí viene en donde le pagamos los stickers. Bueno, le sacamos los stickers. Viene un sticker de esta figura. Pero miniatura. El logotipo de Teen Titans Go. Voila. Y la V de Voila. Y también nos tocó Raven. Y también dice Cool. Y la verdad es que sí están chidos. Y aquí viene el logotipo de Teen Titans Go. Y la V de Voila. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y si les agradó este video dejen su like. Y un comentario sobre qué opinan de toda esta promoción. Compartan este video con alguien que le guste Wonder Woman o Teen Titans Go. Muchas gracias por verlo. Y hasta la próxima.